¡Hey! ¿Qué tal pelados de Coribán? Yo soy Lortano66 y bienvenidos en otra vez a una revisión en el canal donde hoy por tercera ocasión consecutiva vamos a hacer una revisión, vamos a hacer un unboxing y a perros de que no se esperaba en esa porque yo tampoco, pero dije yo bueno, si ya estoy embalado en esto de los unboxings ahorita y es diciembre, pues ¿por qué no meter de una vez a este Yoda? Este Yoda es de la línea Black Series Archive y gente bonita, métanse por favor en el link que estoy dejando en la descripción del video para que ingresen a BigBathToyStore.com para que ustedes puedan comprar toda la línea de la serie Archive en caso de que no la hayan encontrado en alguna tienda física, así que ya saben visiten BigBathToyStore.com para que compren sus figuras de Star Wars, entonces esta figura actualmente es muy fácil de conseguir anteriormente cuando salió en la línea naranja, que de hecho no es cierto menso, fue en la línea azul en el año 2014 pues era una figura bastante cara, incluso todavía la fecha está carísima, está cerca de unos 50 dólares pero si la compran en línea está en, está apenas en 400 pesos, o sea está en 20 dólares, realmente es una gran oferta yo hace mucho tiempo dejé de comprar figuras Black Series en mil pesos, si acaso alguna que realmente me super mega urge y urgir en el término del coleccionismo es algo, es algo muy vago, es algo muy sui generis pero pues aquí ya tenemos a este Yoda que ya realmente no era así como que la figura que más estaba esperando sin embargo ya cuando la vi físicamente y cuando le abrí el paquete dije yo, esto luce bastante interesante Yoda tiene su sable de luz, tiene su bastoncito, ya que tiene esta víbora simulando a lo que vimos a Yoda la primera vez que apareció en la pantalla, en el episodio 5 del Imperio Contra Ataca y pues aquí está esta bolsita también, tiene un look bastante ochentero, eso me agrada, he de decir eso y vamos a ver qué tal se siente la figura ahorita que la sacamos de su empaque y pues acá dice Yoda 2014 y acá lo tenemos entonces esto está genial personas, esto está genial gente entonces vamos a aplicar el salvajismo porque este video no es para gente susceptible a que se les rompa el cartón y si se les rompe y si se enojan porque rompo el cartón pues no me importa no me importa si, basura basura navideña carajo aquí tenemos el bastón de Yoda y aquí está el el sable, se siente muy pequeño se siente bastante chiquito y acá está nuestro nuestra rana disléxica oh cielos, vamos a empezar a batallar otra vez aquí está vamos a bajar la cámara porque lo más que podamos porque hay tantas basuritas o sea esto está lleno está lleno de basuritas esto desconozco por qué pero aquí tenemos a nuestro a nuestro Yoda y le brilla muchísimo la cara es como si su cara fuera sumamente grasosa vamos a quitarle la serpiente y vamos a ver los accesorios primeramente la serpiente pues es una fiel recreación a lo que fue la figura este Kenner creo que esta figura salió en el en el 80 si tuvo que haber salido en el 80 no pues no pudo haber sido antes menso aquí está el sable de Yoda está pues tiene unos detallitos bastante bastante coquetones y el Kane el báculo pues es una es un báculo es un báculo muy simple aunque así lo noto bastante bastante largo y aquí está por fin el señor Yoda y si ustedes decían que si Obi-Wan Kenobi se veía viejo por los dos soles de Tatooine que alguien me diga por qué carajos Yoda se ve tan viejo después de las precuelas ya si le tratamos de encontrar una explicación lógica pues si van a decir no que la humedad de Dagobah y su puta madre o sea si eran maldiciones aquí están las maldiciones pues esa sería así como que la explicación pero pues a fin de cuentas esto es una es una marioneta de los ochentas y pues jamás pensaban que iba a haber como que unas secuelas y casi 19 años después pues ya vimos al Yoda de hecho que en el episodio 1 para la gente que no sabe en la primera edición que salió Yoda era una marioneta también ya cuando salieron las versiones del año 2004 ya se hizo un CGI este el Yoda del episodio 1 y pues si se ve medio medio pirata de hecho es que estoy viendo el otro Yoda de Figur Arts ahorita lo vamos a comparar pues aquí Yoda ya sufrió una pérdida considerable de pelo este está agradable como le hicieron el el wash en lo que es el en la cabeza los ojos de Yoda este Yoda le brillan mucho y Yoda no te ve este Yoda te juzga porque vean la la serenidad la intensidad de la mirada está bien hecho está bien hecho si ok yo sabía que Yoda era una persona era una figura fea pero pues no sé esto me está gustando me gusta mucho y sobre todo la textura que se siente en la telita es bastante pues está está bien hecha está bien hecha sinceramente sinceramente no pensé que me fuera a agradar tanto y vamos a ver las manguitas que tiene acá tiene su túnica interna muy bien y en la parte de acá abajo los pantaloncillos de Yoda no le quiero mover mucho esto pues acá están sus pantaloncitos cafés las patitas con las uñas los detalles de las uñas están están muy bien cuidados y acá está la mano de Yoda con la mano del clan ganzario hoy lo tienes bastante lo tienes bastante rígida y nos manches está aquí está ok nada más hacia abajo y hacia arriba y la otra mano que tal está no me puedo quejar no me puedo quejar honestamente si está si está bien las orejitas no las había visto bien que tiene un movimiento exactamente aquí en el torso y las piernitas debe tener su unión sencilla no no tiene unión de bola no no tiene pensé que tenía giro este flexión en la rodilla pero no no la tienes una sola pieza pero digo pues está bien o sea qué irónico una figura de 375 tiene más movimientos que Yoda y si Yoda Yoda estás estás muy bien vamos a ponerte para que seas este la Lin May de los de los de los Jedi maldita sea si no saben quién es Lin May por favor métanse a Google y pongan Lin May 1970 y van a ver la suculencia de horror horror que hay en internet no no es cierto métanse métanse a Google pongan Sacha Montenegro pongan este Lin May y todo esa época del cine asqueroso de oro de México ok supongo que el Kane va así de esta manera pues no sé no me gusta cómo se ve no me gusta cómo se ve se ve no es que no me guste sino es que se ven mis cabellos maldita sea me acabo de despertar no es que no me guste cómo se vea sino que se ve raro no se ve natural la manera parece más como si se estuviera deteniendo para no caerse no más que utilizarlo como como soporte y vamos a meterle el sable que creo que el sable iba en la otra mano pues de hecho no sé bueno ahora sí que como diría Mariano Pernilla le metieron el uy se sale el sable le metieron más más el sable por compromiso que por otra cosa no y de hecho creo que el sable iba en la otra mano es correcto el sable iba en la otra mano pero pero pues aquí tenemos un vistazo a lo que es este Yoda Yoda Black Series oh cielos que 20% de batería pero me gusta más como se ve sin el sable ya le hicimos bastante grande la mano aquí está así como que un viejito de crepito y senil pero lo que estaba observando y lo que estaba viendo es de que la figure arts que aquí la tengo también esta figure arts es de la era de las precuelas y si se fijan pues el rostro si hay mucha diferencia este como les digo este Yoda ay cabrón perdón este Yoda no te ve te juzga este es así como que más natural está más caricaturesco pero aquí el bastón si le queda de una mejor manera y pues la articulación de la figure arts si es muy superior a la Black Series y este para los haters de los figure arts este Yoda es mil veces mejor que este aunque este no le puedo hacer el feo está muy está muy interesante está muy bonito y pues es más pequeñito ahí se puede ver es más pequeñito no sé siento que está más a escala de hecho ambas figuras dentro de su propia línea están a escala porque las Black Series son más altas que las figure arts entonces aquí un 10 para un 10 para Hasbro porque si respeta la escala entonces pelados de Corivan muchísimas gracias por haber visto este video de manera consecutiva por favor den click en el link que estoy dejando en la descripción del video de BigBathToyStore.com también este fin de semana no voy a subir videos bueno tal vez si no lo sé este mis pelos maldita sea para que pues haya haya un descanso y descansen de mí y yo de ustedes entonces pelados pa chao que la fuerza los acompañe y nos vemos en la próxima y un anuncio importante que les iba a hacer era de que carajo se me volvió a olvidar otra vez hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!